Más de 60 líderes de diversos organismos de seguridad en todo el país firmaron una carta dirigida al Senado estadounidense manifestando su preocupación ante los posibles recortes financieros a las llamadas ciudades santuario quienes se niegan a cooperar enredadas con agentes federales de inmigración. Y como nos explica Betsy Badel a través de esta carta al Guasiles y jefes de departamento de policía solicitan al Senado un plan de seguridad nacional que realmente enfoque en detener a criminales y no a residentes pacíficos y le piden al Congreso que encuentren una solución que no afecte la confianza de los departamentos de policía y sus comunidades, confianza que consideran como algo esencial para la seguridad pública. En una carta dirigida al Senado de los Estados Unidos, los representantes de varios departamentos de policía locales reiteraron que el cumplimiento de las leyes de inmigración es estricta responsabilidad de las autoridades federales. El alguacil del condado Middle-Sex, Peter Ketujian, dice que quienes firmaron la carta quieren asegurarse que sus oficiales no se vean obligados a trabajar en operaciones fuera de su campo de autoridad. Por su parte, el alguacil de Bristol, Thomas Hudson, quien se ha manifestado a favor del plan migratorio del presidente Donald Trump públicamente, no está de acuerdo con la iniciativa. Dice que la carta desafía el juramento que hacen todos los miembros de los diversos organismos de seguridad de proteger a sus comunidades. Sin embargo, el alguacil Ketujian afirma que el objetivo de la misma es reiterar que quieren ser parte de la solución. Dice que simplemente pretenden que tanto las autoridades federales como los legisladores se comuniquen con los departamentos de seguridad locales para que comprendan sus experiencias en las calles y cómo es que sus esfuerzos se podrían ver afectados por las nuevas políticas migratorias. Y es que la carta manifiesta preocupación ante la amenaza de eliminar valiosos fondos de las jurisdicciones que elijan no utilizar sus limitados recursos para ejecutar leyes migratorias. Betsy Badell, Telemundo Boston. Y mire, una de las principales causas de que los inmigrantes indocumentados estén asustados con supuestas redadas de inmigración que supuestamente están ocurriendo por todas partes, son mensajes que personas con mucha malicia publican en las redes sociales o que envían a través de mensajes de texto. Pero esos mensajes son falsos y solo causan pánico entre los indocumentados. Por ejemplo, claro, esto fue el gran pánico que generó un fotomontaje muy malo, por cierto, un fotomontaje en el que se aparecían agentes de ICE haciendo un arresto afuera de un negocio hispano. La población inmigrante entera en Morinstown, Nueva Jersey, corrió a sus casas y no salió durante un par de días por ese fotomontaje y el chistosito que lo hizo. Vea. El video de una cámara de seguridad muestra cómo el vehículo, desde donde el sospechoso toma la foto, se detiene por varios segundos frente al lugar y luego abandona la escena. Fue el miércoles de la semana pasada, a las cuatro de la tarde, ya a las cinco, según la investigación, se publica por mensaje de texto y por redes sociales el fotomontaje con una redada sobrepuesta a la fotografía que había tomado de un negocio de carga y con una advertencia sobre la presencia de agentes de inmigración en las calles de Morinstown, en Nueva Jersey. Entonces todo el mundo empezó a llamarnos con pánico, es verdad, es verdad, puedo salir de mi casa, puedo seguir a recoger cosas. Los teléfonos de esta compañía de carga no paraban de sonar. El pánico se había apoderado de la gente. Lo que más les sorprendía es que no habían visto ninguna redada y fue entonces cuando se dieron cuenta que se trataba de un montaje. El sospechoso no se sabe con qué motivos aprovechó la presencia de la policía para hacer su montaje. Había una patrulla afuera de nuestra oficina por un vecino y llegó un carro, nadie se tomó nota del carro y tomó la foto y se fue. Y después estuvo corriendo una foto por mensajes de texto a la comunidad de que estuvo migración, están deteniendo gente. El alcalde de Morristown ha calificado el incidente como muy grave y una táctica para generar miedo. Y es que no es coincidencia que se haya publicado el montaje luego de que las autoridades de Morristown advirtieran que como ciudad santuario, la ciudad no va a cooperar con el servicio de inmigración en sus operaciones. Estos son falsas alarmas porque la semana pasada también tuvimos un rally, una protesta que estaban 40 organizaciones y el alcalde les explicó que eso no iba a suceder aquí en el pueblo. Así es, al menos 11 personas han muerto y otras 180 han resultado heridas como resultado de las bolsas de aire defectuosas de Takata. Takata, el fabricante japonés de bolsas de aire, se declaró culpable ante un tribunal por defraudar a compañías de automóviles y a consumidores al instalar bolsas de aire defectuosas en unos 42 millones de vehículos en Estados Unidos. Takata llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por el que reconocía que defraudó y se comprometió a pagar unos 25 millones de dólares en multas y otros 975 millones de dólares en compensaciones. Walmart anunció que actualizará su aplicación móvil para brindar un mejor servicio a sus clientes, especialmente aquellos que utilizan el servicio de farmacia para restructir sus medicamentos, pero también aquellos que usan el servicio de envío de dinero y transferencias. La aplicación permitirá que los clientes surtan sus recetas a través de sus celulares y luego recoger sus medicamentos sin hacer fila. Otra característica de la aplicación permitirá a los clientes de Walmart recoger o transferir dinero reduciendo el tiempo de espera en sus tiendas. Y hay buenas noticias para YouTube. Sus usuarios ven mil millones de horas en video diariamente. La cifra creció lo doble en casi dos años, pues en el 2015 la plataforma de videos anunció que eran 500 millones de horas de video al día. YouTube cuenta con alrededor de mil millones de usuarios y es posible decir que cada usuario ve una hora de videos al día, aunque podemos suponer que hay usuarios que ven menos tiempo y algunos que simplemente ven mucho más. Y los cheques del IRS podrían tardar un poco más en llegar. Así lo anunció el Servicio de Impuestos Internos, atribuyendo retraso a las medidas de prevención de robo de identidad y fraude que está implementando el gobierno federal. En algunos casos, el reembolso puede demorar hasta tres semanas después de haber hecho su declaración de impuestos electrónicamente con el IRS. Así es que tenga un poco de paciencia. Con las alertas al consumidor, les informó Antonio Rodríguez. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a abundar más en este tema de que acabamos de hablar. el retraso a un reembolso del IRS con Brittany Zabalza y todo sobre los impuestos. No se vayan.